Bravo está mucho más barato. No se pierda los especiales de esta semana. Musos de pollo con encuentro, paquete de 10 libras, 59 centavos la libra. Costillas de cerdo enteras, 1.99 la libra. Cañada, 2.99 la libra. Repollo, 39 centavos la libra. Quineos verdes, 39 centavos la libra. Aceite Bravo, 4.99. Arroz rico, grano largo, 6.99. Visite Bravo de Fort Myers, donde sus ahorros serán gigantes. Gracias por ver el video.